Buenas tardes con todos. Felicitar a los organizadores por este foro. El tema de la corrupción es un tema de interés público, naturalmente, y que nos corresponde a todos los cargos. Bueno, comienzo diciendo que la corrupción no se va a resolver por decreto supremo, o por ordenanzas municipales, o por ordenanzas regionales. El grave problema de la corrupción tiene que ver con el ser humano. Creo que todos lo sabemos. Entonces, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la educación, de calidad, pero no la tenemos. En el ámbito de la región, hablando de Ancas, estamos en los últimos lugares en calidad de la región. Y eso dice mucho de los niveles de corrupción que tenemos en el ámbito de la región. Acá, mis colegas, escuchado atentamente también a los ponentes, hablaban de varios temas, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de la hipocracia que estamos en el cuerpo. ¿Quién lo está diciendo? Pero hay que aplicarlo. Se dice, pero no se hace. Se hablaba de la transparencia. Se dice, pero no se hace. Bueno, de la aplicación de la tecnología, de la informática, para tener mejores controles que estén con la corrupción. En el tiempo real, pero hay que ser. Bueno, de uniformizar, por ejemplo, los términos de referencia. Perfecto. De liderar, dice el plan del día, ¿no tiene exceder? ¿De acuerdo, Daniel? Estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Ese es el problema? Hechos, y menos palabras. Estoy seguro yo de que el 100% del presupuesto de la República, o en este caso del presupuesto regional, el 50% se va a ir. lo que le digo con toda la atención. Hemos dicho que la génesis, el origen de la corrupción en el ámbito político, nace en las elecciones, nace en los procesos electorales. Y eso es lamentable. Ya lo han dicho acá, qué bueno. Pero no es una verdad. Y acá, menos mal, creo que está, como dicen, el sector más claro de la sociedad alcachina y chimbotana. ¿Qué te pensaste? Y no estamos diciendo nada cuando acá vemos campañas millonarias de algunos partidos y movimientos políticos. Campañas millonarias. Y vemos con mucha pena que mucha gente se sube al ganador. Y lo que va a pasar es que no estamos aprendiendo los duros golpes que nos han dado estos últimos 12 años aproximadamente cuando somos catalogados como una de las millones más corruptas del país. Una de las más corruptas y a la vez una de las más pobres en crecimiento y en desarrollo. A pesar de los millones que han pasado por aquí. El señor Toledo le incrementó y disculpen los jueces y los fiscales les duplicó triplicó su salario. ¿Ha mejorado la administración de justicia? Hay corrupción. Y los destapes del Consejo Nacional de la Magistratura es una muestra clarísima. O sea, la sociedad maracílica, la sociedad nacional, la sociedad peruana está literalmente podrida. La moral, la ética está podrida. Toda esta magia surge un cambio, una revolución acá. Yo, por ejemplo, digo, un funcionario, un político que ha sido, o sea, le ha otorgado la confianza, que le ha otorgado el pueblo la confianza, que encima se tire la planta, que es patrimonio de todo. Muerte civil. ¿Qué es eso? Muerte civil. Ese personaje debe ser fusilado. Porque ha traicionado la confianza del pueblo. Se ha tirado la plata. Ese es el grave problema que nosotros tenemos. Pero bueno, acá, nos escandalizamos. No, señores. No, no, no. Nosotros tenemos que respetar el tratado de Puerto Rico. Tontería. Por eso estamos como estamos. Estamos recontrando y por mayor esfuerzo que hagamos vamos a seguir en el mismo proceso. Se le ha aumentado a los policías. Se les ha suplicado su sueldo. Ganan más que un profesor. Si ha controlado el tema de la Constitución de Justicia es peor. Esos muchachitos que salen de los institutos policiales apenas salen y a pedir coches. O sea, nuestra sociedad es un problema. Por eso ocurre invertir fuerte en el tema de la educación y de los valores. Por eso nosotros hemos planteado desde nuestra propuesta generar un gran fondo para la educación para capacitar a los profesores, para capacitar también inclusive a los padres y a las papas que son finalmente donde se tiene que comenzar a formar al ser humano. El problema del Perú es la persona. Porque acá muchos se chancan en el pecho hablando de ser gente correcta. pero cuando tiene por un amigo y quiere que le hagan un favor en el sector público o en el sector privado están llamando por teléfono para que no hagan colas, para que su trámite sea más rápido. Eso también es corrupción. O sea, esa es nuestra sociedad. Por lo tanto, en la medida que no ataquemos el problema de fondo es rescatar los valores, mejorar la calidad educativa del país y darle el valor que corresponde a los profesores y la función que tiene que cumplir naturalmente la sabiduría de su voluntad y castigar con el rigor que corresponde. Porque en verdad lo que se está haciendo son paliativos. Pero el tema de fondo es que seguimos en un grave problema y nos estamos desacrando día a día. Y esto tiene que cambiar. Tiene que haber acá, repito, una revolución en el enfoque del manejo administrativo tiene que haber una revolución en la forma como se tiene que mirar la educación de calidad, la salud pública de calidad. ¿Y todo está mal? Gracias. Entonces, todos tenemos que cambiar. Porque acá nadie puede decir o nadie puede decir que es impecable. Porque esos que hablan mucho a veces son los peores. Muchas gracias. Gracias.